¿Dónde estamos? Estamos cerca de donde te saqué. En la base de la Nacurna. ¿Te has caído en una grita nada más llegar al campo base y pretendes hacer cima sin oxígeno, solo y medio ciego? Llevo un tiempo preparándome en los Alpes para poder hacer una ascensión de forma ligera. Hay maneras mucho más sencillas de matarse si es lo que quieres. No quiero matarme. Entonces debes de ser gilipollas. Te espero arriba. Sé quién eres. Te respeto muchísimo lo que has hecho, es impresionante. ¿Qué haces aquí sola en pleno invierno? Llevo siete años, volcada con los ocho miles. Y ya tengo los catorce. Y ahora no tengo nada. En cuarenta y ocho horas no te da tiempo a aclimatarte. Tienes mucho menos a hacer cima, ¿entiendes? ¿La storm está llegando antes? Él ha asombrado. Él ha llegado a 7,300 metros. Leone, no te vas. He reached the tent. Él no está aquí. He salido. Es suicidio, Leone. ¡Mato! ¡Mato! Vamos a salir de esto.